100 palabras de Juan María Naveja De su consistente andanada de insultos, ofensas y descalificaciones, el presidente pasó a la asfixia del Poder Judicial. No le gustó la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia. Estaba comodísimo con la sumisión del anterior presidente de la Corte. Sobre todo, no le ha gustado que aplique en la Constitución algo nunca visto. Un general en la mañanera ataca y exhibe jueces. Los militares, que hasta hace poco eran discretos, ahora son estridentes. La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial es un golpe artero contra su estructura. Afecta a los impartidores de justicia, golpea los ahorros de los trabajadores, sus planes de retiro, adquisición de vivienda, atención a la salud y otros derechos. Para López Obrador no es suficiente. Ahora instruyó a sus huestes en Hacienda y el Congreso para que le recorten el presupuesto, lo que indudablemente complicará el funcionamiento del Poder Judicial. El hombre que vive en un palacio acusa de despilfarro a 55 mil trabajadores mexicanos.